A tres kilómetros de la localidad se encuentra la isla Pavón. Allí podemos descubrir la réplica de la Casa Histórica de Don Luis Piedrabuena inaugurada en 1977. Los invitamos a conocerlos. Soy tu hijo adoptivo tierra madre, aquí estoy en coraje y en presencia, en la sangre hecha danza traigo el grito que los indios me dejaron por herencia. Yo te ofrezco mi vida si es preciso morir bajo el sol de tu bandera. Soy nacido en la patria de Ramírez y me nutro del valor de piedra buena. En esta sala se exhiben objetos que fueron encontrados sobre los pisos originales de la casa y una maqueta en escala del puto Luisito. Aquí estoy Patagonia como el hijo, que defiende lo que es suyo y lo venera. Si la muerte me sorprende en tu regazo, que me pongan una cruz pero de lenga. En este lugar podemos observar el registro fotográfico de su mujer Julia Ducuy y sus hijos. Además, hay elementos de aborígenes que fueron aliados en la zona y el cañón que le obsequiara el presidente Bartolomé Mitre a Luis Piedra Huerta. Esta tierra generosa solamente, quienes vengan en paz sabrán querérla. Los que traigan ambiciones de conquista, mejor cambien el rumbo y den la vuelta. Yo te ofrezco mi fe, todo mi esfuerzo, tenso el pulso y la sangre que no tiembla. Traigo el verso orador que se hizo surco en la sangre enamorada de la tierra. Aquí se aprecian los primeros pasos de la reconstrucción de la casa, diferentes objetos fósiles y también donaciones de los pobladores locales. Si la muerte me sorprende en tu regazo, que me pongan una cruz pero de lenga. Aquí estoy Patagonia como el hijo, que defiende lo que es suyo y lo venera. Si la muerte me sorprende en tu regazo, que me pongan una cruz pero de lenga. En temporada alta usted podrá solicitar en la oficina de turismo una visita guiada a la casa histórica. Te esperamos. Gracias por ver el video. Te esperamos. Te esperamos. Gracias.